Música 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 Hola Cris, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Deja que yo te ayude Hola hija, ¿cómo estás? Hola papá Que bueno que te hayan gustado Sí, que bueno que te hayan gustado Te ayudo, suponemos Música 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 Hijo, siempre traté de darte lo mejor. No te imaginas cuánto te amo. Por esa razón no te busqué luego de que te marchaste. Siempre supe que sentiste vergüenza por mi ceguera, pero lamentablemente eso no fue mi único mal. Hace poco me dijeron que tenía cáncer y que solo me quedaban unas semanas. Solo vine a decirte cuánto te amo y a pedirte que pasemos juntos estos últimos días que me quedan. ¿Sabes? Nunca pude darte cosas lujosas. Lo único valioso que pude darte fue uno de mis ojos. Sí, sé que no lo recuerdas, pero cuando eras pequeño tuviste un accidente. Yo no pude soportar verte así. El doctor me dijo que era posible hacerte un trasplante. Nunca dudé en hacerlo y nunca me arrepentiré de haberlo hecho. Te ama mucho tu mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!